¡Ajijuesu! ¡Ayer se desató el chamuco! Primero nos enteramos de un terrible accidente registrado por la mañana por la carretera México cerca de la empresa Celulósicos. Ahí perdieron la vida dos personas. Además, una niña de apenas 4 años se debate entre la vida y la muerte. Este accidente se debió a la falta de precaución al manejar, pero lo más terrible del caso es que ninguno llevaba puesto el cinturón de seguridad. Aquí, por supuesto, cabe la reflexión. Las distintas autoridades como Cuchillito de Palo están duro y duro, haciendo el llamado a todo mundo para usar el cinturón de seguridad. Muy pocos son los que hacen caso, y es que muchos piensan que a ellos nunca les va a pasar. Por supuesto que muchos se han equivocado, pero lo que sí se puso caón fue el pánico que originó entre los vecinos de las colonias Arturo Gamis, José Ángel Leal y Ciprés, luego de un enfrentamiento entre agentes policíacos y sicarios. Se dice que estos vatos son los que bajaron al policía estatal Aarón Pineda. El hecho es que se suscitó una balacera la cual hizo correr a muchos. Al final, dos malandros fueron enviados al más allá, dos más fueron detenidos por la fiscalía, los cuales a simple vista se nota que les pusieron unos coscorrones, por decirlo menos. Pero la neta, no estamos preparados ni como autoridad ni como sociedad para una situación de alto riesgo como esta. Primero la adrenalina sube al mil por ciento entre los elementos policíacos, llega el momento en que cualquier persona se vuelve sospechosa y posnipex hay que aguantarse. Por el otro lado, por lo general cuando pasan hechos de esta magnitud, muchos de los curiosos nomás les falta su combo de palomitas pues pareciera que disfrutan de alguna función. El problema es que a pesar del llamado de alerta que hace la autoridad a los curiosos, estos nomás se hacen pa' atrás dos o tres pasitos, haga de cuenta como las barreras en el fútbol. Ahora, nomás imagínense cuando la situación esté controlada al 100%, estaremos contando otro tipo de historia. De mi parte, sugiero tomar las medidas necesarias y si hay que quitar a la gente de la forma que sea, que lo hagan, más vale una mentadita de mauser. En otras ondas les comentaremos que el caco y además valiente de José Julián Pérez Ochoa, cuchillo en mano intentó despojar de una bicicleta a un transeúnte en una de las calles de la colonia Ampliación Rosas del Tepeyac. Pero ándele que el dueño de la bici salió bravo, y a capa y a espada defendió su patrimonio, por lo que ambos se liaron a golpes. Para no hacérselas tan larga, Julián perdió la batalla con los puños y también la legal, pues fue a parar a la chirona. Si yo fuera su compa, le daba unos apes por bonzo. Bueno, con eso es todo y nos escuchamos mañana, si mi padre Dios lo permite.